Sonora destaca como uno de los estados más fuertes del país por su crecimiento económico. Del 2010 al 2014 creció una tasa anual del 35%, la más alta en los últimos 35 años. Este crecimiento histórico que vive Sonora se ha reflejado en la creación de más de 100.000 nuevos empleos formales en los últimos 5 años. Hoy día, 83 de cada 100 trabajadores ganan sueldos superiores al salario mínimo. El ingreso per cápita mensual pasó de 8.800 pesos en 2009 a 13.300 pesos en 2014. Yo quiero decirles, porque estoy convencido de ello, que yo voy a promover y voy a defender que se vaya a analizar y elevar el salario mínimo en Sonora y en la República Mexicana. Sonora promueve el desarrollo de 79 franquicias regionales. Hay nuevos parques y naves industriales. Además, se han instalado 64 industrias de ramo aeroespacial, consolidándolo como un estado líder. Son 10.000 empleos especializados los que genera esta industria con exportaciones anuales de 160 millones de dólares. Otro gran salto en la economía sonorense es la construcción de uno de los gasoductos más grandes del país y generador de hasta 75.000 nuevos empleos. El gas natural, en pocas palabras, es y será una fábrica de fábricas que nos dará muchas satisfacciones a todos los que vivimos en esta entidad. Y dará el impulso necesario, sobre todo en el sur del estado de Sonora, porque será el gran detonador para la generación de más de 75.000 nuevos empleos y bien pagados. Sonora promueve el desarrollo de 80.000 nuevos empleos.